El drama Web In Between protagonizado tentativamente por Chen Seyuan, Tian Shiwei, Su Yutong y Song Yanfei, el rodaje de este drama comenzaría en Wuhan a principios de mayo y duraría 120 días. El drama Youth in the Flames of War se transmitiría tentativamente el 23 de abril por Yang Su TV. Este drama está protagonizado por Dylan Wan y So Ye. Song Yiren compartió nuevas fotos en sus redes sociales. Su Xi para Town for Belleza. Su Xi después del trabajo es tranquila y cómoda, casual y natural. Tan Yixin compartió una nueva sesión de fotos en Zanya. La brisa es cálida, escucha el sonido de las olas. Shen Yue compartió nuevas instantáneas en sus redes sociales con el mensaje, compré un ramo de flores. Además, Shen Yue estuvo presente en otro episodio del programa de variedades Youth Periplos, junto a su compañero de su drama pasado, Chen Seyuan. En estos videos e imágenes podemos ver que llegó en un momento del programa en el cual Shen Seyuan no recordaba su propio día de nacimiento, pero Shen Yue lo recordó por él. Ylan Wan compartió nuevas instantáneas en su huevo con el mensaje, listo para el verano. Su Shen Tin tomó la portada de la revista Icon. Creo que todos los actores están trabajando muy duro, ese trabajo no es tan simple como me imaginaba, su equipaje liberando mucho espacio para el trabajo duro. Y el papel multifacético desató su potencial limitado. . . .